Sí, te escucho, te escucho claramente, Mauricio, pero hay investigadores que inclusive dicen que ni siquiera se debió vacunar a las personas que trabajaban alrededor del proyecto, y eso lo ha dicho el doctor Guerreros, que es director del proyecto de investigación de AstraZeneca aquí en nuestro país. Pero mejor le damos la bienvenida al doctor Elmer Huerta, que también está muy documentado. Doctor Huerta, muy buenos días. Buenos días, doctor. Mabel, buenos días. Mauricio, buenos días también. Buenos días a todos nuestros oyentes. Sí, yo quisiera empezar con algo muy puntual y muy claro, Mabel, Mauricio. A todos los voluntarios del estudio Fase 3 de Sinopharma, por favor que se queden tranquilos, porque esto que estamos escuchando, todo este escándalo que estamos escuchando, no tiene nada que ver con el estudio de Fase 3. Los datos de Fase 3 van a ser analizados. Dentro de todo es el escándalo, lo único positivo, en mi opinión, que ha dicho el doctor Málaga, y ojalá sea cierto, es que ya tienen los números como para comparar y establecer la eficacia de la vacuna. Eso lo dijo hace un momento en ampliación de noticias, de que en las próximas dos semanas ya van a traer las dosis de vacunas para todas las personas que recibieron los placebos. Entonces, eso es algo importantísimo, porque hay que preservar la ciencia. Como dijo Maradona, la pelota no se mancha, pues yo digo la ciencia no se debe manchar acá. El estudio de Fase 3, para determinar si la vacuna de Sinopharma es eficaz o no en el Perú, no ha sufrido merma, no se ha manchado con todo este lío. El lío, a ver, Mauricio, como lo hemos explicado muchas veces, ustedes también, tiene que ver con esas 3.200 dosis extras, cuyo origen incluso es incierto. Ese es el asunto. O sea, concentrémonos y hablemos sobre estas 3.200 dosis, todo lo que hemos hablado ustedes en la introducción, de que por qué se le dio esto, por qué se le dio al otro, que caigan los que tienen que caer. Pero mi obligación, como científico comunicador, es decirle a todos los voluntarios y voluntarias peruanas y peruanas que dieron su integridad física, brindaron su cuerpo para este estudio, por favor, quédense tranquilos que este escándalo no está tocando el estudio clínico. A propósito de opiniones científicas, sería oportuno que nos explique, doctor Huerta, por qué el doctor Málaga argumenta que se puso 3 dosis, él y 30 integrantes, ¿no?, que decidieron ponerse 3 dosis, en ninguna otra parte del mundo hay 3 dosis, y acá sí. Mauricio, este, yo debo ser mesurado con mis palabras, pero no me voy a contener. Ese es un disparate. Gracias, doctor. Es un disparate. El doctor Málaga aquí es responsable de muchas cosas. Y esta mañana yo he dicho de que en realidad, a ver, ustedes son periodistas. ¿Cómo se llama una persona que teniendo un bien, un bien preciado, empieza a ofrecerlo a una señora, a la señora Blume, para que posiblemente le dé fondos en algún momento? Ese es un soborno. Se llama soborno, doctor. Bueno, ¿cómo se llama esa persona que teniendo ese bien común, se lo da algún político por acá, algún nuncio por allá, cómo se llama esa persona? Para mí, es un traficante. Bueno, a eso se ha llegado, a que han usado esta vacuna para obtener beneficios. Y de acuerdo a lo que estoy viendo aquí en el diccionario de la Real Academia Española, tráfico de influencias es el delito que comete quien, prevaliéndose de su posición, induce a una autoridad o a un funcionario a adoptar una resolución en beneficio propio o de un tercero. Diccionario de la Real Academia Española, tráfico de influencias. ¿Y cómo se le llama a una persona que hace tráfico, que practica tráfico de influencias? Traficante. Y en inglés el término es, ¿cuál? Dealer. Eso es, se acabó. Eso es importantísimo para nosotros los periodistas, para los ciudadanos, porque insiste en justificar tres dosis. Él se ha puesto tres dosis y ha admitido en varias entrevistas que 30 personas han recibido tres dosis. Yo necesito un sustento científico, yo quiero aprender. No existe, Mauricio. El que no sabe, le aprenda. No busques, Mauricio, no existe. Mauricio, no existe. Correcto, doctor. Así como tampoco existe el hecho de que esas tres mil doscientas dosis, algunas se iban a usar, según ellos, para investigar. ¿Investigar qué? Entonces, cuando sale, por ejemplo, un político conocido diciendo, no, yo soy consultor y me la puse como investigación. Sale un médico conocido, el vicedecano del colegio médico, diciendo, yo me la he puesto como investigación. ¿Investigación de qué? ¿De qué? ¿Dónde está el protocolo? Así es. Estas personas, estos médicos deberían saber mucho más. Cuando estos médicos de la calle Tuna Heredia, todos han puesto, y hay uno que se ha puesto a dos vacunas. Dos veces se ha vacunado. Se ha vacunado secretamente en octubre y noviembre y luego para la foto se ha vacunado hace cinco días. Impresionante, doctor. Bueno, entonces, esas personas deberían de saber, Mauricio Mabel, de que lo que estaban haciendo no tenía ningún sustento científico, no tenía ningún sustento de investigación. Dos universos perfectamente definidos. La vacuna es eficiente, está muy bien lo que está haciendo Sinofar en el mundo y la conducta de una persona no se debe mezclar con la eficiencia y la vacuna. Regresamos con más en Encendidos. Gracias. 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 Gracias.